resumen de noticia impacto en materia local tenemos que policía encuentra arma de fuego presuntamente utilizada durante atraco en joyería del rix calton los departamentos de policía y de investigación no han descansado desde que sucedió el hecho la policía está peinando toda la zona en la parte frente al hotel en busca de las joyas y arma de fuego en la búsqueda uno de los equipos conformado avisa a central que consiguiera un arma de fuego y se presume que sea de los maleantes de una vez le fue entregada al equipo de investigación vocero de la policía pide a la ciudadanía estar alerta y llamar al 11 141 en caso de ver alguna irregularidad y es totalmente confidencial continuamos con más información intentan robar dos tiendas en el centro de aruba los amigos de lo ajeno intentaron hacer un robo en el renaissance mall a dos tiendas reconocida como dolce gabbana y tommy jim los propietarios llegaron en la mañana como siempre a su faena de trabajo consiguiendo tal destrucción al parecer los delincuentes golpearon el vidrio con la intención de partir y entrar policía llega y toma datos de lo sucedido los vídeos de las cámaras de seguridad son revisados para dar con estos malhechores que causan daño cuantioso a las tiendas seguimos con más información conductor arrolló a peatón en el sector de cumana llegando a la rotonda de cumana sucedió el hecho cuando al parecer el conductor de un hyundai guest color blanco no visualiza a la dama que pasaba de banda la golpea y cae herida llega ambulancia y para médico la trasladan al hospital policía detiene al conductor para averiguaciones cerramos el resumen de noticias por el día de hoy policía detiene hombre por robar en una casa cerca del ex drive in ayer el dueño de la vivienda llegaba a su casa cuando avista a un hombre en actitud sospechosa con un pipote de basura pero esta vez lleno de condensadores de aire acondicionados llama a policía quienes llegan de inmediato colocando la denuncia el hombre queda detenido por las autoridades y es llevado a la comisaría para que responda por su actitud para noticia impacto